aquí andamos improvisando cuando no llega la pompa mire, 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 aquí la andamos haciendo de pompero mire, mire, cuando no hay pompa cuando no hay pompa, uno tiene que improvisar en el cemento y sacar el jale hay que atorarle mire, el viejón este 60 años y 60 años y no se raja mire mire jalando el cemento ahí con la tampa improvisando aquí cuando no llega la pompa uno más 62 años el viejón y todavía letea, todavía dice que las puede anda como uno de 15 40 años en el cemento y todavía anda como si si tuviera unos 15, 16 años esto se tiene que hacer cuando no llega la pompa ni modo, le tiene que atorar, uno ya está aquí y pues ni modo no quisieron pagar por pompa quisieron ahorrarse lo de la pompa pero hay veces sale peor el trabajo no queda igual para ahorrarse la pompa el trabajo no queda igual porque mire, pues aquí estamos perdiendo el tiempo tres finicheros aquí para ayudarles aquí a a vaciar este cemento pero pues no queda de otra más que atorarle ya estamos aquí manejamos una hora de camino tenemos de de irnos y este viejón no se raja no me estoy diciendo eso porque le va a subir el riesgo 60 años y que tiene 5 mujeres y 3 cargadas ya mira no queda de otra más que atorarle gente ahí nos miramos porque aquí la pala no no se mueve sola mire nomás no pompa ni modo mire los cerronones aquí de cemento que nos tocó de modo hay que atorarle gente ahí nos miramos en otro video más saludazos ahí a toda la gente que nos mira saludos compas vamos 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 Gracias.